¿Qué pasa si el Ipsa rompió su tendencia subyacente al cista y durante los próximos días posicionado bajo 3.771 prima su fuerza bajista en búsqueda de 3.719? Hoy martes podría recuperar en búsqueda de 3.824, 3.831 y bajo este mantener su trayectoria bajista en búsqueda de 3.775, 3.756 y 3.726 en la extensión. Por el contrario, únicamente posicionado sobre 3.831 podría profundizar una recuperación en búsqueda de 3.847 y el rango 3.861, 3.868 en la extensión, aunque bajo este pudiendo volver a corregir con facilidad. Durante los próximos días, observando el peso frente al dólar fluctuar sobre 643.40 podría perder en búsqueda del rango 647.50-649. Posteriormente debemos confirmar una mayor depreciación del peso sobre 649 hacia el objetivo en el rango 665.70-672.10. Por el contrario, si durante los próximos días observamos el peso fluctuar bajo 638.05, primará su fuerza apreciativa en búsqueda de 620.25. Hoy martes, observando el peso fluctuar sobre 640.65, debería perder en búsqueda de 643.40. Posteriormente estabilizado sobre este último, podría profundizar en búsqueda de 649.25. Por el contrario, bajo 640.05, debería ganar en búsqueda de 636.30, aunque en este último manteniendo su trayectoria depreciativa intradiaria. Finalmente, observando un rompimiento bajo 634.85, podría profundizar su apreciación en búsqueda de 629.90-630, aunque en este último pudiendo volver a perder con facilidad. Observar que el cobre ha corregido hasta la parte alta de sus tendencias alcistas en el nivel 254.17. El área de fluctuación más probable para los próximos días es la señalada a continuación. En caso de observar un rompimiento bajo 253.66, debería profundizar su corrección en búsqueda de la parte baja de su tendencia alcista en 248.01-246.13. El rango 254.17-248.01 corresponde a un significativo soporte y a partir de este podría iniciar una recuperación. Únicamente bajo 248 inferimos un cambio, un rompimiento de su tendencia de largo plazo alcista y debemos confirmar una significativa corrección bajo 238.70 en búsqueda de 220. Hoy martes, observando el cobre fluctuar sobre 253.56, podría recuperar en búsqueda de 255.50 y 257.40 en extensión, aunque en este último manteniendo su trayectoria entraría bajista. Podemos confirmar el inicio de una mayor recuperación sobre 257.56 en búsqueda de 264.75. En caso de observar un rompimiento sobre 264.75, el cobre iniciaría una mayor recuperación en búsqueda de 267.75, 271.13 y 275 en extensión. Durante los próximos días, observando el euro fluctuar bajo 1.1052, estará presionado a perder en búsqueda de 1.0821 y 1.0712 en extensión. Y por el contrario, observando fluctuación sobre 1.1143, el euro estará presionado a ganar en búsqueda de 1.1876. Hoy martes, observando el euro sobre 1.1044, debería ganar en búsqueda de 1.1121, aunque en este último pudiendo volver a perder con facilidad. Por el contrario, bajo 1.1044, podría perder en búsqueda de 1.0986 y 1.0974. Posteriormente, confirmar una mayor depreciación del euro, estabilizado bajo 1.0974 en búsqueda de 1.0891. Únicamente, podemos confirmar el inicio de una significativa recuperación del euro, rompiendo y estabilizado sobre el rango 1.1122, 1.1133. En búsqueda de 1.1281 y 1.1364.